hola guapas cómo están en el vídeo de hoy les vengo a compartir en las tendencias de uñas de marzo 2024 lo mejor que se viene en diseño de uñas en este nuevo mes que está por venir que sería marzo para los que nos gusta siempre tener nuestras manos siempre con tonos de esmalte básicos pero bonitos y naturales aquí les estoy dejando toda esta colección de diseños muy atemporales y lo mejor que es que se ven elegantes y fáciles de hacer como antes lo mencioné son colores bonitos pero seguramente nos encantará a todos si así lo fue en darle un me gusta y bríndenme su apoyo compartiéndolo y suscribiendo a y a a y a a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.